Continuamos. Por primera vez, un ecuatoriano gana un premio internacional de geosciencias. Se trata del quiteño Sebastián Gallegos de la Universidad de Yachay, quien con prácticas no invasivas demostró que existen restos arqueológicos todavía en los terrenos donde se construyó el centro superior. Luego de la pandemia, el joven espera junto a arqueólogos rescatar estos restos comprobando su teoría. Veamos más con Denise Molina. Es el joven quiteño Sebastián Gallegos, experto en ciencias de la tierra, energía y ambiente, graduado en la Universidad Yachay. Luego de un proceso de investigación utilizando indumentaria no invasiva, sin excavaciones, asegura y garantiza que en ciertos tramos de los terrenos de la Universidad Yachay aún existen restos precolombinos. Yo puedo aplicar estos métodos al suelo sin necesidad de hacer una excavación y yo ya obtengo una imagen del subsuelo y yo puedo decir aquí puede existir una tumba o aquí no. Esta exposición fue echa ante un jurado en el American Geophysical Union. Es el mayor encuentro internacional de ciencia espacial y terrestre del mundo. Sebastián se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar tan importante reconocimiento en el mundo de la geosciencia. Yo tenía planeado viajar a Estados Unidos porque se realiza en San Francisco, pero con todo esto de la pandemia no se pudo y se realizó de manera online. Y el premio que gané es del reconocimiento, es del certificado. Pero regresando a su teoría, señala que debido a la pandemia no pudieron excavar los terrenos de Yachay para rescatar tan importante arqueología. En el 2014, cuando se empezó la construcción de esta gigante universidad ubicada en la provincia de Imbabura, se encontraron algunos fragmentos de vasijas antiguas. Ya cuando se pueda realizar una excavación, en cambio, será una continuación del proyecto para una próxima publicación. Sebastián ahora busca una beca para especializarse en el extranjero sobre estos temas. Porque en Ecuador existe una gran cantidad de potencial geológico, geoscientífico que tiene que ser explotado. Con el reconocimiento que obtuvo, dice será más fácil presentar investigaciones futuras para convertirse en uno de los mejores geoscientíficos del país y, ¿por qué no?, del mundo. Felicitaciones a Sebastián y muchos éxitos.